Ah, sí, todo lo que quiero es todo, ah, haría en la cuella y así sabes cómo es Hoy en día nuestras vidas cuestan tan poco, que no hay manera de que estemos a salvo Yo sé lo que tú vales, tú sabes lo que valgo, pero no sé cómo es que falta algo Me miro en el espejo y no soy yo quien se refleja, al otro lado hay una vieja y me señala con el dedo Diciéndome, aquí te espero, nunca te... My Cuidado Allá la cuella en tu cuello estamos en el aire匜 ¡Aquí está pasando! ¡Hasta el cuello en su cuello! ¡Mano de arriba! ¡Mano de arriba! ¡Mano de arriba! ¡Y a la familia! ¡Ja! ¡Sin perdón! ¡Las y las arrasan! ¡Ja! ¡Y si así! ¡He sido siempre agoteó un cinco! ¡Ya saca sentado el cádico en las calles! ¡La paz o la guerra será lo único! ¡A ver! ¡Tengo las almas! ¡Tengo las ganas! ¡Y el viento a mi favor! ¿Me entiendes? ¡No! ¡No hay héroes que pueda! ¡Hasta que la salvación! ¡Sin perdón! ¡Usted saldrá! ¡Alte y revuelvo con A! ¡Estoy preparada! ¡Para lo que sea! ¡En mi propia musea! ¡La negra cantea! ¡Si muchas me cuentan! ¡¿Quién quiere pelea?! ¡Eh! ¡En el micrófono! ¡¿Quién quiere pelea?! ¡Eh! ¿Quién, quién, quién? ¡Hoy una tigra de Perú en la esquina! ¡Lo que yo te guardo, te lo imaginas! ¡Alucina, me estila! ¡Como mucho gusto, tengo la medicina! ¡Más que bandida! ¡Ahora es cuando de verdad le gustan tramas sabidas! ¡Con un par de tetas! ¡Aquí como Sabrina! ¡Gustando banderías! ¡Tocando bocinas! ¡La puerta de mi casa! ¡Y a ti no está tan tan! ¡El micro en mi boca! ¡Con todos mis mares! ¡Cantos de cordilla! ¡Mira! ¡No hay quien los separe! ¡Cantos de cordilla! ¡Cantos de cordilla! ¡Cantos de cordilla! ¡Y cuando yo diga knack tú dices pabija ¡Rap! ¡OY FLAP pa mi! ¡Si tú dices rap! ¡Yo dico pa ti! ¡Rap pa ti! ¡Rap pa ti! ¡Oye! ¡¡ perluet nuclear padrario! ¡Y para todos locos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!